Este es el rap de Minecraft Y estaba caminando en el Minecraft Y en eso me encuentro un cubito Eres que raro, cubito es el Minecraft Minecraft, 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 Minecraft Y a la nada, en eso me encuentro un lagarto gigante Y dije que es eso, que raro Es Minecraft, 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 Minecraft Mucho Minecraft, sí mucho Minecraft Y en eso se muere al tercer día Y resucitante del básico Es Minecraft, Minecraft Y mi amigo Roberto se fue con besos y eso Le quitaron un beso y en eso le acción a nuestro beso Mi amigo Roberto murió por un sobrepeso Porque estaba en un beso Mucho make-up, sí mucho make-up, sí mucho make-up, sí mucho make-up Mucho make-up, sí mucho make-up, sí mucho make-up